Y retomamos a la pausa con más información agropecuaria. Ahora que surge desde el Parlamento Nacional, la Comisión de Ganadería de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone la creación del Fondo Nacional de Colonización. Tras haber realizado una ronda de consultas con representantes de asociaciones y gremiales del rubro, quienes manifestaron su apoyo al proyecto, los legisladores también le dieron su respaldo y fue por unanimidad. Ahora la iniciativa será tratada por el Plenario de la Cámara de Representantes en las primeras sesiones del mes de diciembre. Desde la Federación Rural del Uruguay, su presidente, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, se mostró a favor de este proyecto que a su entender mejorará la competitividad del sector agropecuario a través de una plataforma de acceso al recurso tierra. Con muchísima preocupación de parte de los productores que realmente están ahogados tratando de cumplir con las obligaciones, nosotros con la Asociación Rural volvimos a intentar tener un contacto con las autoridades de Impositiva para tratar de estirar un poco los plazos y esta vuelta así nos recibió el vicedirector, el contador romano, al cual agradecemos mucho y valoramos mucho el gesto. Y en esa oportunidad sí tuvimos la repetición de hacer, presentar cuáles son para nosotros el impacto esperado que tiene el patrimonio, pero sobre todo por aquellos que no lo tienen que pagar. Es decir, que hoy por hoy ya parte de esta rebaja que estamos viviendo en el mercado de las haciendas del orden del 20%, no tenemos la menor duda que es debido a la necesidad de caja de los productores grandes que le hacen vender más y comprar menos para poder tener fondos para enfrentar al tema impositivo. Nos comentó que no lo habían tenido en cuenta, era un aspecto que no lo habían tenido en cuenta, cuando en primer lugar nos comentaron que no había oportunidad de hacer ningún tipo de prórroga porque el Estado necesitaba esos fondos, pero a nosotros hacerles ese planteo nos prometió que iban a hacer la consulta respectiva. O sea que esperamos que puedan considerarlo. ¿Las dudas de qué orden se están a manejar? No hablamos del sentido, sino tratar de que no haya esa incidencia tan fuerte en el mercado como está pasando hoy, porque entendemos que este escenario que estamos viviendo de una baja tan pronunciada, a la larga se transmite al más débil de la cadena, que son los criadores. Y hoy al revés, lo que tenemos que hacer es apuntalarlos para que esto no sea un boomerang y terminemos de los 3 millones, volviendo a producir un millón y medio.